En medio de la pandemia de la COVID-19 y el segundo pico que ha afrontado Colombia en este principio de año, investigadores y estudiantes de la Universidad de Las Halles se las han ingeniado para crear unas unidades de aislamiento portátiles para la atención de los pacientes. Así lo señaló Amelia Cala, arquitecta de este proyecto. La unidad de aislamiento epidemiológico portátil es una estructura neumática que está compuesta por nueve domos geodésicos. El primero, por donde se ingresa, es un domo de almacenamiento, de protocolo, como el paso previo para poder iniciar a las cámaras de aislamiento, que son los ocho domos restantes. La iniciativa busca que los domos que conforman la infraestructura sirvan para atender enfermos de menor complejidad y así descongestionar el sistema hospitalario, como lo señaló la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Gisela Torres. Esta unidad está siendo evaluada para que sirva como un complemento adicional en estos hospitales en donde la infraestructura colapsa y no hay donde más atender. La iniciativa con la que se prevé fabricar 20 unidades de aislamiento epidemiológico portátiles y que tiene un costo de 1.023 millones de pesos, fue financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de MinCienciatón, una estrategia para buscar soluciones a los desafíos que ha impuesto la pandemia en Colombia.